El Nero Rancho Cuando salgo a los campos me acuerdo De un amor que yo tuve en un tiempo Hoy me acuerdo y me da sentimiento Sentimiento por tu ingrato amor Como cantan en este carita, venga Venga, ustedes pueden, más fuerte, venga Yo soy pobre, venga Te lo digo borracho y en mi juicio Que otro amor, como el mío, no lo hace allá Y como grita la gente de calidad Tú eres frita, me llenas de orgullo Que otro amor, como el mío, no lo hace allá Que bonito se canta el Tegadindán, sí señor Muchísimas gracias Gracias Vamos a seguir con la visión ganando Gracias 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 Gracias